En lo que va del año se han confirmado 92 casos de influenza en Tabasco, además de dos defunciones, esto de acuerdo con el informe semanal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. La información con corte el pasado 23 de diciembre muestra que Tabasco está en tercer lugar nacional por cantidad de casos confirmados después de los 210 de Quintana Roo y los 109 de Yucatán, así como también en el tercer lugar en lo que se refiere a la proporción de defunciones a causa de la influenza. El total de defunciones en el país ha subido a 15, de las cuales nueve tuvieron lugar en Quintana Roo, cuatro en Baja California y dos en Tabasco, de un total de 705 casos notificados a nivel nacional. Para Noticias TVT, Flor García.